Bien claro que la Cámara de Radio no revisa contenido de las cuñas, sean políticas o no. A esta Cámara no llega jamás un comercial. Los comerciales, bien sean políticos o no, son directamente negociados y contratados con los empresarios de la radiodifusión. Mal podría la Cámara revisar algo que no ve. De manera que lo más importante es que eso quede muy claro y que además la Cámara de Radio está conformada por más de 400 emisoras con diferentes ideologías políticas. Además, respetables todas. Y eso es justamente lo que le da la pluralidad a la Cámara de Radio. En vivo, para rechazar a la prevención, ¿Usted no te pide una declaración en el plato? ¿Son sus rechazos a declaraciones de Calócares? Obviamente, nosotros rechazamos esas declaraciones por no ser ciertas. Sin embargo, tú mismo acabas de ver que nos está llegando ahorita un comunicado que ellos harán circular en las próximas horas donde están rectificando esas declaraciones dadas por el director del comando, Simón Bolívar, y donde además estarían pidiendo disculpas a la Cámara de Radio y a su directiva. Disculpas que, por supuesto, aceptamos. Sin embargo, es importante aclarar cuál es la función de la Cámara de Radio. ¿Qué es lo que responde a hacer a la Cámara de Radio? Y la Cámara de Radio no tiene esa función. La función de revisar la publicidad es exclusiva del Consejo Nacional Electoral. Existen normas y para eso hay un reglamento que todos los medios de comunicación deben tener en sus manos. ¿Qué es lo que se hace a la Cámara de Radio? Perdón. ¿Qué es lo que se hace a la Cámara de Radio? Gracias.